Hola, buenos días, soy Laura. No sé cómo hayas amanecido, cuál sea tu situación, cuáles sean tus sentimientos el día de hoy, pero déjame decirte que si despertaste, respiraste, estás vivo. Y eso es para agradecer, agradecer a lo que tú creas. Yo creo en un Dios bueno que siempre está conmigo, me ama y me respalda. Tu creencia es tuya. Así que bueno, déjame decirte que todos los problemas o todo lo difícil que puedas estar pasando en este momento, pasará. Es una palabra fácil y que muchas veces decimos, ay, qué fácil lo dice. El momento por el que yo estoy pasando es tan difícil que esto no. Recuerda un problema anterior que dijiste, este problema es gravísimo y ahorita lo superaste y es otro. Así al día a día vamos. Lo que yo te puedo decir que siempre, siempre hay solución para las cosas. Así que bueno, no te desanimes. En este momento, hola, soy Laura, quiero que estés conmigo. Demas muy importantes, cirugía plástica o reconstrucción de alma. Yo estoy a favor de la cirugía plástica. Yo digo sí a la cirugía plástica siempre y cuando sea algo que tú quieres, que tú deseas porque así te gusta o porque hay algo que no te gusta, mejor dicho. Y puedes hacer un arreglito. Eso sí, porque es para ti, para agradarte. Pero, y ahí es la cirugía plástica donde entra. Pero donde yo diría reconstrucción de almas es cuando esa cirugía la quieres hacer para agradar a alguien o para darle gusto o para que no te dejen. O porque tal vez tú piensas que así vas a retener a la persona y no, así no es. Entonces aquí sí hay una reconstrucción de almas. ¿Por qué no nos aceptamos? ¿Por qué queremos cambiar para poder agradar? Somos únicos e irrepetibles. Así que lo que te puedo decir es que eres una persona maravillosa y que no es tanto lo de adentro, lo de afuera, lo que te hermosea, sino lo que hay adentro. Recuerda que el alma alegre hermosea el rostro. Así que bueno, con ayudadita por aquí y por allá se puede. Siempre y cuando no lo convertamos en una obsesión o en algo que todo el tiempo nos esté haciendo daño. Sí podemos cambiar. Sea la cirugía plástica, claro. Siempre y cuando sea con personas capacitadas, especialistas, reconocidos. Porque bueno, muchas veces por llegar a esta situación hacemos cosas que no están bien, porque nos sale más barato o porque no lo recomendaron. Entonces es muy, muy importante que antes de hacer todo eso cheques a la persona con la que vas a hacerte el arreglito. De hecho, vamos a tener a uno de los mejores cirujanos plásticos, Roberto Márez. Estará con nosotros dentro de unos momentitos. También estará con nosotros Fernando García Urrea, Gómez Urrea, perdón, que ya no debe tardar. Y él va a estar hablando todo lo que es el tema del alma. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué de repente queremos hacer tantos y tantos y tantos cambios en nuestro cuerpo y no tenemos una llenadera? ¿Verdaderamente será que necesitemos la cirugía plástica o estamos necesitando otra cosa interna? Y recuerda siempre esta frase, el alma alegre hermosea el rostro. ¿Es lo de adentro lo que vale? Se vale el estuche, hacerlo un arreglito. Pero lo de adentro vale muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Así que si tienes alguna pregunta acerca de la cirugía plástica o de qué es lo que está pasando en todo esto en nuestras vidas, bueno, pues te invito a que nos llames, te voy a dar el teléfono del estudio que es 249-4602, 249-4602 y tú empiezas a hacer la pregunta que quieras. Recuerda, no valemos por la talla de nuestro bra o no valemos por tener más pompa o no valemos porque físicamente somos preciosas. Hay personas que son preciosas por fuera y por dentro, híjole, cacahuate en el cerebro. Entonces, sí, yo estoy a favor, insisto, si tú quieres hacerte un arreglo, háztelo, pero con la persona adecuada. Así que te invito a que nos empieces a marcar 249-4602. Dentro de unos minutos vamos a estar contestando todas tus preguntas. Nos vamos a ir a unos mensajes, pero vamos a regresar muy, muy rápido. ¿Estás de acuerdo? ¿Me acompañas? Regresamos. Y ya estamos de regreso, déjame decirle que, bueno, este tema es súper importante. Cirugía plástica o reconstrucción de almas. Un tema que causa controversia. Hay personas que dicen, bueno, no habemos mujeres feas, solo pobres o maridos sin dinero o miedosas. A veces nos da tanto miedo la cirugía, bueno, siempre y cuando sea con alguien que no tiene, pues, un título. Hay personas que, por ahorrarse unos pesos, se van con, ¿quién se lo recomendó la comadrita? Que, mira, a mí me dejó súper bien. Y, bueno, no es por espantarla. Pero he sabido casos que, inclusive, les inyectan aceite en los glúteos y es terrible. Tenemos el caso de Alejandra Guzmán. Digo, no creo que ella, en un momento dado, no haya tenido, pues, para poder ir con un cirujano plástico, así súper reconocido y todo eso, ¿no? Pero a veces las amigas nos llevan a todo esto o simplemente la falta de información. Así que lo que yo le puedo decir es que si usted quiere hacerse una cirugía plástica, insisto, se vale. Es válido hacer todo esto siempre y cuando sea con una persona, pues, reconocida y sobre todo que esté certificada, que tenga un título de cirujano plástico. Es muy fácil buscar meterse a todo lo que es cirugía plástica. Y ahí puede encontrar los cirujanos que verdaderamente tienen, pues, este título y que pueden ejercer en hacer estas operaciones y hacerlas muy bien. Y conocemos resultados maravillosos. Pero también yo le decía que el hecho de que te compongas y que tengas un cuerpazo y que tengas mil cosas no es una, o no lo puedes dar por hecho, no es una realidad que por eso la persona se quede contigo o que por eso tu situación interna cambie. A veces hay problemas internos que lo que nos hacen querer cambiar y está cambiando, cambiando y cambiando y querer cambiarnos a nosotros es que, bueno, pues, no nos aceptamos. Y esa aceptación es muy importante. Si tú no te amas, si tú no te respetas, entonces, ¿cómo puedes pensar o puedes creer que los demás sientan eso por ti? Yo creo que hay que trabajar mucho en saber qué es lo que queremos. Yo te recomiendo, en unos momentos estará con nosotros el especialista y nos dirá qué es lo que sucede y por qué está pasando todo. Pero sí te recomiendo que te eches un brinco y si decidiste hacerte una cirugía, te la hagas. Es válida. Y sobre todo saber por qué, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres cambiar o a qué le tienes miedo o qué no te gusta de ti. Verdaderamente es algo físico lo que no te gusta de ti o es algo interno lo que te está provocando, pues, esa problemática que estás viviendo. Y una vez que lo hayas decidido, ok, perfecto, realízalo. Por los puntos, por qué sí, por qué no, con qué cuento, con qué no cuento. Porque también a veces, híjole, no la volamos. Llegamos con el cirujano plástico y le llevamos una foto, no sé, de Maribel Guardia. Y yo digo, quiero quedar como Maribel Guardia o quiero ser como algún artista que usted quiera. Y te das cuenta que, bueno, pues, eso no puede ser. Y la persona que te diga que vas a quedar exactamente igual te está engañando. No es cierto. No puedes quedar así. O sea, a lo mejor puedes quedar muchísimo mejor de lo que estás, pero no te engañes pensando o diciendo que te pueden dejar exactamente como la foto que les llevas. Oiganme, si no es copiadora. El chiste es que te dejen como tú quieres y, o más bien, las expectativas que tú tengas, a lo mejor siempre bájale un poquito. Y saben que también es sabido que cuando te vas a hacer una cirugía tienes que estar anteriormente o tienes que ir anteriormente pues con un psicólogo. Dependiendo de lo que tú te quieras hacer, ¿no? Porque hay personas que hacen unos cambios tan drásticos en su vida que lo que tienen que hacer, pues sí tienes que pasar por un proceso. Lo que tenemos que hacer aquí es saber, insisto, qué es lo que queremos, para dónde vamos y hasta dónde queremos llegar con esa cirugía. Si lo haces por ti, por tu persona, porque te gusta y porque sientes que eso te puede dejar mejor, que te pongas un vestido y que, pues, las copas y todo eso se vea mucho mejor, adelante, el brazo te quede muy bien, adelante. Pero si no, si no lo vas a hacer por eso, si lo vas a hacer por algo que es así como por llenar, ¿qué haces de tefer? Por llenar las expectativas de alguien, estás totalmente en un error. Así que le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, encantada de que estés conmigo. Ya, todo el público te conoce. Aquí lo pongo para que usted lo vea. ¡Qué paz, Eter! Hola, ¿qué tal? Oye, pues aquí con este tema tan interesante, yo les contaba o les decía a las personas... Lo estaba bien, los cita, ¿cuál? ¿Tú creerías que yo quería ser cirujano plástico? ¿En serio? Sí, iba a ser cirujano plástico antes de ser, bueno, todas las avenienzas de mi vida, donde me llevaron a ser justamente reconstrucción de almas más que reconstrucción plástica, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. A veces una ayudadita, a nivel físico, sí levanta el ánimo, la imagen es importante, sí es una de las principales cosas que a nivel social, a nivel sistémico, pues todos demandan para tener un poquito de atracción, ¿no? O sea, es un hecho que la química también se ve por los ojos, pero cuando se trata del alma, pues sí es cierto, tú puedes estar por fuera muy bien, puedes tener una imagen, una proyección excelente, pero si por dentro no vibras esa atracción, no vibras ese algo, no, sencillamente no va a haber, no va a haber esa química. Y por mucho que tú te reconstruyas externamente, si internamente no te sientes bien y no estás preparado para una intervención quirúrgica, para una reconstrucción de tu cara, incluso puede ser contraproducente el agua. La preparación que todos los cirujanos plásticos requieren, pues no sé si ustedes lo sepan, si ustedes ya se han hecho una intervención mayor, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cambiar el busto, ¿no? El tamaño del busto o que haya una intervención en donde, bueno, pues sí, la plastía de la cara, sobre todo una rinoplastía, ¿no? Este, o cambiar los labios, ¿no? Cambiar ya otras partes del cuerpo, si la gente no está preparada internamente, pues sí se deprime y se va a poner todavía peor, todavía peor. Es lo que les decía, o sea, fíjate, para hacer esto tienes que antes ir con un especialista y saber qué es lo que quieres hacer ahora. Les comentaba que cuando lo haces, porque tú quieres estar padre, pero cuando lo haces por quedarte con alguien, porque alguien se quede contigo, porque no se vaya, o por agradar. No, no hay manera, no hay manera. Entonces, ¿de qué entra lo de alguien? No, yo creo que hay como varios parámetros en los cuales necesitamos considerar en qué momentos sí es indispensable hacerse una cirugía plástica y en qué momentos no. O sea, la autoestima no puede basarse en el hecho de ser aceptados por una persona, ¿no? Más bien tiene que ver con ser aceptados por uno mismo. La reconstrucción en la cirugía plástica, bueno, sí es algo que tiene que ver mucho con la estética, ¿no? Por una malformación congénita, por una quemadura o alguna lesión en algún accidente en donde, bueno, pues es indispensable porque es en el día a día el trato. Pero ya embellecer, embellecer el exterior va muy de la mano con el embellecimiento interior, como bien comentabas. ¿Qué tanto tiene que ver con no aceptarnos? Mucho, mucho. Pero la mirada, la palabra y el toque que recibimos en el origen es la que va a determinar qué tanto sí nos llevamos con nosotros mismos, con nuestra imagen y qué tanto no. Si de pequeñas y de pequeños recibimos caricias, afecto, palabras de amor y miradas de amor por parte de los nuestros, pues es muy probable que, aunque yo esté en la media, pues voy a ser muy bien aceptado por mí mismo. Si estoy acostumbrado a que mi mamá, bueno, aunque no debo la versión gordolfo gelatina, ¿no? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿No? Pero si estoy acostumbrado, y esto es muy cierto, si estoy acostumbrado a que mi mamá de pequeño o de pequeña te digan qué linda estás, qué guapa, estás muy bien, te ves muy bien, obviamente son cosas que van reforzando tu autoestima y en comparaciones con los demás pues no vas a tener tanta molestia. Hay gente que a través del contacto físico, a través de la expresión de su cuerpo, le dan la libertad de vivir en él, pero hay personas de plano que al no tener ese contacto con la figura materna al recibir muchos juicios por parte de mamá o muchos comparativos por parte de papá, mira cómo estás, qué gorda estás, mira a tu hermana, deberías hacerlo como tu hermana, por un lado, y por otro, la mamá te sirve el plato lleno de comida y diciendo, hasta que no te lo acabes, no te levantas de la mesa. Entonces, uno te dedica a la engorda y el otro a que te sientas culpable por eso. Entonces, imagínate que hay un choque dentro tuyo, en tu imagen, y pues bueno, al menos de hablar, que a lo mejor Mayela, que es una de tus invitadas, ya sé que va a estar a lo mejor por aquí presente o en algunas en alguna edición, te lo contará. Si no tienen acceso a una cirugía plástica, lo que hacen es inducir vómito, bulimia o anorexia, dejan de comer con tal de ser aceptados. Pero si desde pequeños nosotros podemos entender que la belleza externa se basa en la simetría de la cara, no tanto en tener la nariz respingada, porque hemos visto en íconos de la cinematografía que justamente el tener el tamaño de una nariz muy grande o muy especial es lo que te da esa belleza, esa proyección. La belleza se da en la simetría. Entonces, cuando el cirujano plástico está haciendo sus trazos, ahorita que los tengas acá al doctor Márez, cuando un cirujano plástico está haciendo los trazos, lo que trata de ver es que sea simétrico al lado derecho o al lado izquierdo. De hecho, la perfección está basada en eso. Si hay simetría, podríamos decir que estás más arriba del 80% de la población. Entonces, una buena cirugía plástica tendría que buscar eso. Cada cual tiene su belleza, cada cual tiene su estilo, pues tú puedes sacarle mucho provecho a un lunar o incluso una derruga, ¿no? Hablaríamos de otros casos. Claro. Pero la forma en la cual se remarquen los comentarios desde pequeños es lo que nos va a dejar plasmado en el alma si estoy bien o no. Luego entonces la reconstrucción en el alma se tiene que hacer desde la procedencia. Desde como mamá, desde como papá, desde como los hermanos y la gente con la cual yo estaba conviviendo en la infancia, me veían, me hablaban o tenían contacto físico conmigo. Si había mucha retracción, si había aislamiento, si había otra clase de problemas que digo, no necesariamente puede ser lo físico, sino también bullying, ¿no? En la escuela por características físicas o contextos en donde hubo abuso sexual o violación. Son componentes que fraccionan la conexión con el cuerpo y que después la gente va a querer recuperar a través de implementarse cosas en el rostro o en el cuerpo alias piercings, alias tatuajes, ¿no? En donde, bueno, pues la manifestación de ellos es, me gusta y mi piel es un lienzo y quiero hacer con mi piel lo que yo quiera. Que está muy bien, o sea, yo sí estoy a favor, estoy completamente a favor de eso. Aparte de unos padrísimos, no, no me atrevo yo todavía. ¡Anímese! Algún día voy a hacer un tatuaje, algún día voy a hacer un tatuaje. Pero lo cierto es que es una extensión de una mirada que quiero exponer a los demás, ya sea ponerme un piercing, ponerme un tatuaje, hacerme una cirugía plástica o hacerme algo, es una forma de decir, este es mi cuerpo, no es el cuerpo de los otros, no es el cuerpo que me quitaron en la infancia, ya sean los padres con su maltrato, el bullying, ¿no?, que tuve en la escuela, el acosador o el violador, el abusador sexual, ¿no?, en la escuela, ¿no? Este es mi cuerpo, es una forma de asignarlo. Entonces también hay que ver, si estos son los componentes, el hecho de hacer una reconstrucción física no va a curar lo que de entrada está ahí, y vamos a ver que las personas van a recurrir no a una, sino a muchísimas cirugías plásticas en donde van a tener como esta fijación de, no, no quedó bien. Claro, ahora quiero esto. Ahora quiero otro. No, es que necesito un poquito más, un poquito más delgado, un poquito más delgado, y no es un tema ya de cómo se ven físicamente, sino cómo se sienten por dentro. Lo que se quiere arreglar con la imagen es lo que no se puede arreglar dentro de ellos, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que contextualizar. Mira, en esta época, bueno, yo lo veo más ahora, no tenemos una identidad. Según queremos ser únicos, queremos ser irrepetibles si quieres poner moda, pero todo lo que llega de la moda, ¡pum!, lo quiero. Entonces nos bombardean los medios y nos hacen bullying. Así es. O sea, si tú no tienes así como Lorena Herrera, entonces no vale, reina. O sea, ¿por qué? Porque llega otra que vale más por eso. Si no tienes el cuerpo escultural, entonces no perteneces. Es bullying lo que nos están haciendo y no pertenecemos. Es bullying. La cuestión es que el adolescente está como muy fijado en tratar de ser diferente y no entiende que ya lo es. O sea, no hay una persona que sea igual en el universo. Todos son absolutamente distintos, tal como son. Y eso es lo que hace que sean bellas, que sean bellos, ¿no? La cuestión es también en dónde venderse. Por ejemplo, si tú eres morenita, muy morenita para el común denominador y tienes un cuerpo con huesos grandes, vamos a decirlo así, caderas grandes, pues vas a ser muy, muy, muy asediada en ciertos sectores de la población mundial. O sea, ¿qué haces aquí? Vete a Alemania, te van a acusar sexualmente y vas a querer huir, ¿no? Porque una mujer delgada, ¿no? Una mujer güerita y blanca, allá sencillamente no la voltean a ver. Pero alguien que sea chaparrita, que sea caderona y que sea bustona y que sea morena, la van a voltear a ver todos con ojos de deseo de no te vayas aquí, ya te ven con ojos y boca de gomita, pero paleta, payaso, te quiero comer, ¿no? O sea, te vas a Medio Oriente con un cuerpo así también, o sea, van a ofrecer camellos por ti. Sí, caray. Entonces, digo, claro, no es nuestra cultura, pero hay que ver, hay que ver en dónde diré que se me echan la cara. Sí, 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 con dos camellos, o sea. Sí, no, pues, ¿cuántos camellos me das? ¿Cuántas cabras? Pues te voy a dar más bien las cabras macho para que dejes de estar molestando, ¿no? Pero sí, hay que ver que la verdadera atención hay que darla primero en el alma, primero hay que tratar de lidiar con el espejo y hay ejercicios bien interesantes que se implementan dentro de, sí, claro, ¿no? Este, que las terapias, ¿no? Antes de una cirugía sea esta reconstructiva o incluso una amputación porque no siempre vamos a hablar de estética también, hay factores que determinan, por ejemplo, en un pie diabético en donde ya no van a poder, ya no es viable el tener el pie con la infección y los tienen que amputar, ¿no? Entonces, tú tienes que preparar a la persona, es decir, agradece a tu cuerpo lo que te dio, agradece a tu cuerpo lo que te proyectó en algún momento, sea un órgano, sea una parte o incluso la imagen, ¿no? Lo tienes que agradecer. Ahora imagínate que estás frente al espejo y es la última vez que vas a ver esa cara. Ya no vas a, ya no, sí, claro, es la última vez que vas a ver esa cara, ya no, ya no vas a reconocerte con esa cara, vas a utilizar otra imagen, vas a, vas a ser una expresión diferente y tendrás que adecuarte a esa nueva expresión. Entonces, sí, el despedirse previamente de la imagen y de la cara frente al espejo o de las partes del cuerpo que se desean modificar es fundamental y establecer un proceso de despedida y de perdón. Híjole, hasta me dio sentimiento porque ¿sabes qué? Es que es tan importante aceptarte, quererte, insisto, estoy a favor que te pongas a lo mejor algo para, digo, a mí las arrugas me engañan, no, no, te quiero decir que voy a estar toda así, pero siento que tus experiencias, tu risa, mira, 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 mira las que tenemos, pero es válido, si usted lo quiere hacer es súper válido. Lo que insisto es que no pierdas esa identidad, o sea, eres única y repetible. ¿Cómo podemos nacer? ¿De dónde nacería o cómo podríamos lograr esa fuerza de recuperarnos? En el hecho de no forzar, no forzar a los otros a que me acepten desde lo que yo puedo mostrar, sino desde lo que yo soy. Ocupamos mucho tiempo, como tú bien dices, en la imagen ni en lo que proyectamos. La proyección social es, digamos, un centro en la pertenencia y ahí hay una distorsión total. Cuando no tenemos la aceptación de nuestro círculo más cercano, en principio, pues sí, ahí los cambios o las modificaciones va a ser el botox, va a ser el labio o las mismas arrugas. Y quiero verme joven. O sea, también hay que decir que en la estética no es tanto el ser bonito, sino el ser joven. Y la piña de no tener arrugas o de no tener manchas en las manos, la cirugía de manos es carisísima, y la de cuello es que es lo que cuesta más trabajo modificar, es el coco de todos los cirujanos. La edad es lo que no quiero que avance. Entonces, otro de los factores es el tiempo, el que hay que considerar aquí. Entonces, si yo me veo al espejo y veo a alguien que reconozco hace 20 años, entonces siento que recuperé el tiempo perdido de una relación fallida, de una decisión mal tomada en mi camino, en mi andar. Entonces, siento que la cirugía va a remediar eso. Entonces, a lo mejor es un efecto placebo. Y mucha gente se siente muy contenta, muy feliz. Me veo como hace 10 años, como hace 20 años, ¿no? Y el hecho de que la gente les refuerza, la idea de qué joven te ves, es como decir, tienes otra oportunidad para remendar tu vida. Pero el tiempo interno no engaña a nadie. Claro. O sea, los achaques, o sea, te vas a ver guapísima por dentro con una cardiopatía, ¿no? O con una artritis galopante, con una diabetes, u otro tipo de procesos a nivel orgánico que son propios del deterioro, ¿no? Entonces, la edad es yo creo que el factor que nos estaba ahí faltando. ¿Sabes qué? Hoy yo amanecí así como con preocupación, usted va a decir, está bien, Lorenza, pero no, amanecí con preocupación de todas las personas, ya ahora no nada más mujeres, sino también hombres, que se preocupan por ser aceptados, porque la persona que está con él no los deje, o por tener a alguien en su vida. Por favor, no sufran por eso. O sea, que los quiera, que los quiera, que busque una pechugona, que se busque una pechugona, y quien quiera uno que tenga pelo, que se busque uno que no esté pelón. Pero, ¿qué les puedo decir para ir concretando todo esto? El pechugona, no, sé. Que se quede con la pechugona, oígame, ¿no? ¿Qué pasó? No, bueno, está bien, está bien. ¿Qué vale? Yo creo que se vale. Hay que decirlo de esta forma. Cada día que yo conquisto la aceptación en mí mismo, le quito el juicio a la palabra a los otros sobre mí. Lo que proyecto es lo que siento dentro mío. Si yo no me siento bien, eventualmente, por mucho que yo quiera mostrar al inicio de una relación, que soy una persona segura, que soy una persona conquistable, afable, deseable. Lo que te van a decir repetidamente es, no eres la persona de la cual yo me enamoré, no eres la persona que yo conocí al inicio. De la que quiero. ¿Por qué? Porque te encargas de reforzar mucho que eres deseable, que eres un buen partido para alguien y después no puedes sostener la máscara durante mucho tiempo. La cirugía no va a manifestar la depresión que llevas, no la va a ocultar, no va a ocultar la frustración, el abandono, ni otro tipo de huellas que están muy clavadas en el alma. Entonces es bien relevante que para pertenecer deje de estarle dando el juicio a nosotros que yo mismo construyo la discriminación, al igual que el rechazo empiezan en uno mismo. Las personas que por lo regular no se sienten aceptadas, se sienten deprimidas porque no hay un círculo social con quién platicar, con quién convivir, pues hay que decirles que su decisión es estar solos, ¿no? Es su propio juez, su propia cabecita que les dice, no mereces. Entonces siempre hay un roto para un descocido, siempre hay gente abierta, dispuesta a ser igual de rara que tú, ¿no? Claro. Y a gustarte, aparte el que estés haciendo... Igual de diferente que tú, ¿no? O sea, y esto es parte de las bendiciones del universo. Nadie es perfecto, nadie es, digamos, en el estándar del universo igual a los demás. Todos son únicos e irrepetibles. Entonces, en tu rareza busca gente igual de rara que tú, pero que tenga la capacidad de vibrar y de brillar internamente con todo el amor, con toda la pasión que tú le pones a tu vida, que eso es relevante. Fer, el tiempo es como siempre nos gana. Pero bueno, yo le quiero decir, y te quiero pedir algo, o sea, ¿cómo les puedes transmitir a las personas que nos están viendo y que están viviendo estas circunstancias, esta situación, que primero hay que hacer las paces con nosotros? Yo siento que tenemos que perdonarnos, hacer las paces y querernos. Empiecen a tocarse a sí mismos con amor, cuando se bañen, ¿no? Es como un ritual el baño, ¿no? Ahí empieza todo. Desde el momento en el que estás en el agua, cuando estás enjabonando las diferentes partes de tu cuerpo, agarra esa lonja y di, es sexy, ¿no? Claro. Que sexy es, ¿no? Y es metractivo y todas quieren esta lonja y ya está. Le das un besito a la lonja. O sea, cada una de las partes de tu cuerpo, que estén guangas, que estén arrugadas, que estén asimétricas, ¿no? Las tienes. Qué hermosa eres, qué belleza, qué gordo tan agradable, qué arruga tan sexy, ¿no? Y empieza a reírte, empieza a jugar contigo y hazlo cada mañana, ¿no? O sea, porque no todas las personas van a tener dinero para hacerse la cirugía. Claro, claro. Y también hay quienes tenemos como un poquito de respeto, miedito a ello, ¿no? Entonces, la mejor cirugía que pueden empezar a hacer es justamente esa, ¿no? Soy sexy, soy un gordito cachondón, ¿no? Atractivo, ¿no? Soy un sobaco de elefante. No saben lo que pueden ser. Soy un sobaco de elefante así todo arrugado, ¿no? Este, maravilloso, ¿no? Una persona súper interesante. Y empiézatelo a decir al espejo y empieza, cuando te estés bañando y estés tocando esa parte de tu cuerpo, tú dices, está perfecta esa parte, está muy bien. Y al reforzarlo día con día, te lo juro, no sabes el efecto que genera en la gente tan positivo, al grado de que mucha gente desiste de ir a una cirugía plástica después de que se vea el espejo y dices, ¿sabes qué? Mejor no. Si me haces algo, voy a perder, voy a perder esa conexión conmigo, ya no quiero. Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Trajo regalos. Este libro que es maravilloso se llama El Secreto. Bueno, si tú quieres este libro, llámanos y al final del programa o para el próximo, le voy a decir quién se lo llevó. Así que escríbanos o llámenos. El Secreto es un libro de muchos años de estudio. Ya, muchos años de estudio. Gracias, Fer. Con mucho cariño para tus redes escuchas. Gracias. Y cualquier cosa, Tanatorinamia, ¿cuál es tu página? Ah, tanatorinamia.com.mx, también ya tenemos en Facebook, Tanatorinamia MX mayúscula. Ahí está ya la comunidad, la organización. Gracias, Fer. Para que ustedes nos puedan contactar. Me encantó que estuvieras con nosotros, nos vamos a unos mensajes y ya sabes, si no te quieren así, pues ellos se lo pierden y tú te lo ahorras. Así que nosotros regresamos. Hola, soy Laura. Está bonita. Y estamos de regreso. Déjame decirle que otro invitado de lujo, Roberto Mares, ¿cómo está? Gracias, Lau. Excelente cirujano plástico y súper recomendable. Gracias. Vamos a empezar. Claro que sí. Oye, bueno, pues con esto de la cirugía plástica. Yo lo nombré cirugía plástica o reconstrucción de almas. Ok. Y yo digo que estoy a favor de la cirugía plástica porque, híjole, qué bonita es cuando sales de ahí. Las dos cirugías yo creo que más lindas es cuando tienes un hijo. Imagino cuando llegas ahí con aumento de todo. Mira, realmente, bueno, te estaba escuchando, ¿no? Sobre todo este tema. Realmente la cirugía plástica comenzó hace muchísimo años, ¿no? Ajá. Comenzó para reconstruir caras, empezar a reconstruir aspectos que no nos gustan de nuestro cuerpo. Empezó a reconstruir lesiones que te causaban como mutilaciones, como bien decían las quemaduras. Realmente la cirugía plástica no se hizo para poder ser aceptado ante la sociedad. Lamentablemente los cánones de belleza van cambiando, ¿no? Un cánone de belleza oriental no es lo mismo que un occidental. Como decía el doctor, el psicólogo, no es lo mismo tú como mexicano vas a una parte de Escandinavia donde todos son altos, güeros, ojos claros, etcétera, pues ahí vas a ser el centro de atracción, ¿no? Viene alguien a México, alguien rubia, este, ojos claros, delgada, bueno, va a llamar mucho la atención. Lamentablemente no existen las líneas de perfección. Se han hecho muchos estudios, imagínate, una cara, una nariz. Hemos trazado las líneas que son perfectas con los ángulos perfectos según las normas, según las guías de Norteamérica, según los libros, y según las caras tantosas. O sea, no hay modo. No hay modo. Realmente nosotros debemos de trabajar con lo que tienes. Debemos de valorar, y no es que le quitemos el trabajo a los psicólogos, pero también le hacemos un poquito a los psicólogos. ¿Cómo no? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ver las expectativas de la paciente. Exacto, es lo que decía en un principio. Te llegan con una foto de Lorena Herrero, qué sé yo. Mira, eso es común. Así quiero. Exacto. Llega la paciente y te dice, doctor, quiero esta nariz. Entonces, inmediatamente tú ves las facciones y tienes que ver todo, ¿no? Ángulos mandibulares, ojos, los huesitos que están aquí arriba, los malares, el sigoma. Tienes que ver los labios. La piel, si es grasa, si es muy delgada, si es muy gruesa, si tiene acné, si no tiene acné. Entonces, todo eso lo conjugas para ver, oye, no vas a quedar así, lamentablemente. Podemos calerte, quítate de tu celular. Claro, claro. Ajá, para que nos dé la luz. Ah, perfecto. Entonces, tú tienes que valorar todo eso. Y lamentablemente le tienes que decir, no, no te puedo dejar así. Porque no eres la misma persona. O sea, no tienes los mismos ángulos, no tienes la misma piel. O sea, eso es muy, muy, muy malo. Oye, quiero un cuerpo así. Ajá. Pues es que esta persona que está acá, aparte que tiene Photoshop. Claro, claro. Aparte de todo. La sacan sin serenitis, se lo advierto. Todo en Photoshop se dedica a eso. Claro. Hacen cuatro a seis horas de gimnasio diario. Un régimen estricto de dieta. Y lamentablemente tú, pues eres una persona como todos nosotros. Claro. No una persona que trabaja, que se esfuerza día a día, que tiene hijos, que vigila a sus hijos, que tiene noches de insomnio, etc. Entonces, lamentablemente no es el mismo metabolismo. Claro. Roberto, ¿quiénes son candidatas para una cirugía plástica? O quiénes son candidatos? Mira, para una cirugía plástica y estética, yo en lo personal, es arriba de los 18 años. Ajá. Puede ser cualquier candidata, mientras sea una persona sana. Si tienes arriba de 40, 45 años y tu valoración cardiológica, que es una valoración de Goldman, sale normal, eres candidata. Si eres una paciente de 21 años, pero tienes una enfermedad concomitante, una diabetes tipo 1, puede ser alguna alteración de la colágena, etc., que te impida realizarte esta cirugía estética, ahí no eres candidato. ¿Por qué? Porque esta cirugía estética no es una cirugía de urgencia. Claro. Me acuerdo hace mucho que te lo platiqué. No te mueres por no embellecerte. Claro. O sea, esto es una cirugía planeada. Ok. Lo principal, lo que hacemos es que la seguridad del paciente es el centro. Entonces, tienes que entrar tranquila, tienes que estar... Relajada. Relajada. Tienes que entrar, exactamente, tienes que estar muy sana y tienes que salir de la misma manera, solamente un poco más bella para ti. A ver, muchas hemos escuchado que te dicen, por ejemplo, cuando te vas a poner implantes de senos, si tienes heredita o herencia de cáncer en tu familia, no hay modo, no te la puedes hacer. ¿Es real eso o es un mito? No. Mira, normalmente es un mito. ¿Por qué? Porque el cáncer no lo... los implantes mamarios no te causan cáncer. Ok. Realmente, o sea, la historia rápidamente y contada en menos de 15 segundos. Estados Unidos lo que hace, saca los implantes mamarios. Dices, no, ya no se van a producir. ¿Por qué? Porque causan cáncer. La FDA los prohíbe, llevan un retraso de 10 años. Después de 10 años dice la FDA, oye, ¿sabes qué? Discúlpame. No, no es cierto. Los implantes no causan cáncer. Entonces, síguelos poniendo. El resto del mundo, México, está catalogado como el segundo o tercer país más importante de la cirugía plástica estética. Primero Brasil. Estamos empatados mucho con España, con un poquito Colombia. Este, Japón va para arriba. Y realmente dijeron, ¿sabes qué? Perdónanos. Si tú tienes antecedentes de cáncer y te colocas unos implantes de mama, no vamos a acelerar el proceso. Ok. Lo vas a presentar o no lo vas a presentar, si los tienes o no. Para eso, obviamente, antes, si tienes estos antecedentes y lo platicas con tu doctor, lo que hay que hacer, ¿qué es? Una mastografía, un ultrasonido. Te pongo los implantes. Ya no podemos hacer tanto la mastografía tradicional. Existen aparatos que hacen mastografías que, para las personas que tienen implantes, o un seguimiento con ultrasonido. Cuando sospechas de alguna malformación, alguno, diriges directamente al oncólogo. Ok. Otra de las cirugías más recurridas es la liposucción. Así es. Antes quiero saludar a Ángeles. Hola, buenos días. Y que se integra aquí con nosotros la liposucción. Sí. Esta es otra de las cirugías más recurridas. ¿Qué tan grave es o qué tan difícil es hacer o quiénes son las candidatas para esta? Ok, mira. Las candidatas son simplemente pacientes que quieren moldear su cuerpo. La liposucción... Sí, moldear su cuerpo. Moldear su cuerpo. Ajá, es que eso es bien interesante, que no es un método de reducción de peso. Mira, las personas que quieren bajar de peso por medio de la liposucción, yo las dirijo a un nutriólogo. Directamente. Porque la liposucción solamente, como su... etimológicamente dice, vamos a succionar la grasa. Solamente. No vamos a hacer todo un cuerpasazo, porque a lo mejor es alguien con una obesidad grada o un sobrepeso. Así es. Y solamente vamos a sacar esa grasita. Vamos a moldear, sí, su cuerpo. Ajá. Pero va a seguir con los mismos hábitos higiénicos dietéticos y va a engordar aproximadamente en dos, tres semanas. O sea, va a seguir comiendo lo mismo y no vamos a ver unos resultados adecuados. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, orientarlas, dirigirlas hacia un nutriólogo. Tener una buena higiene dietética. Que coman sano. No es que no coman. Como tú estás... ¿Qué les recomendarías que comieran? Y es que, la verdad es, como siempre digo, ir al nutriólogo, mejor que esté yo aquí, pero que las enseñe a comer. Porque esto es muy cierto, doctor. Sí. Que cuántas veces no regresa esa misma paciente. A mí me ha pasado. Que me llegan. Es que, ¿sabes qué? Ya me hicieron tres lipos y el doctor ya me dijo que no. Que aprenda a comer. Y yo dije, bueno, el doctor se lo debería de haber hecho desde la primera. Y ella debería de haber hecho caso desde la primera vez que el doctor le dijo que aprendiera a comer. Eso es muy importante. Lamentablemente, entre más liposucciones... Acá porque no se ve en mi celular. En mi celular no se ve. Yo quiero que se vean. Ajá. En vivo en el programa. Bueno, mira, lamentablemente, entre más liposucciones va a haber mucho más fibrosis. Y aparte, tenemos que ser éticos. O sea, yo pienso que la principal causa o la principal punto del juramento hipocrático y hace mucho donde vieron que los médicos deben ser éticos es decirle a la paciente, ¿sabes qué? El resultado que tú buscas no lo vamos a lograr con una simple liposucción. Primero necesitamos dieta, ejercicio. Después la liposucción. Después podemos hacer masajes especiales, terapias especiales y mantenerte con dietas y con ejercicio. Entonces, no por querer operar y querer ganar más dinero y estar abarcando mucho, pues vas a ser el más exitoso. Sino el éxito, yo pienso que lo vamos a lograr. Que una paciente te diga, doctor, estoy feliz, logré lo que yo quería. Que tú te sientas bien con el resultado, que no digas, ay, sí, está padrísimo y no es cierto, ¿no? Que solamente tus ojos vean que está bonito, ¿no? Sino que tú, oye, quedó muy bien, me siento bien. Claro. Hasta ahí nada más. ¿Cuántos litros de grasa puedes extraer? Porque bueno, yo... Es que eso es bien importante para que las personas los sepan. Mira, lamentablemente existen muchos rangos de liposucción. Primero que nada, existen las mega liposucciones, que en lo personal no los hago. Es muy peligroso. Por el riesgo. Sacan hasta 10 litros. ¡Santo Cristo! O sea, hemos, en congresos se han presentado hasta como galones de esos de agua llenos de grasa. O sea, realmente... ¿Y de esa grasa cuánto va de sangre? Porque se pierde mucha sangre. Depende la técnica. Depende. Existen técnicas donde tú infiltras una solución que se llama solución de Klen, que es epinefrina, masquilocaína y puedes poner bicarbonato. Y depende si es técnica súper húmeda, húmeda o tumescente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo infiltro mil de solución de esa solución de Klen, yo debo sacar mil de grasa. Si yo meto a lo mejor 500 y saco mil, ya es otra técnica. Pero si yo infiltro 3 mil y solamente saco mil, se llama tumescente. Entonces, depende mucho de la técnica. Actualmente lo que más ocupa es uno a uno. O sea, si infiltras mil, tienes que sacar mil. Y lo más que yo he sacado es aproximadamente 4 litros. ¿Por qué? Dentro de lo que tú dices de la grasa va grasa, electrolitos, sangre, obviamente el plasma. Entonces, puede haber... ¿Complicaciones? Se descompensan las pacientes. ¿Cuál sería? Uno, empiezan a sentir mareo. Dos, pues es muchísimo dolor. Número tres, pues obviamente la hemoglobina baja y son síndromes anémicos. Cansancio, fatiga, respiración rápida, no quieren comer, palidez. Y tú lo que necesitas después de una liposucción, la primera norma es que caminas. No puedes estar acostada. ¿Por el riesgo de trombos? De una embolia grasa. Exactamente. O sea, yo a mis pacientes las opero en la mañana, en la tarde ya están caminando. Oye, tú eres que no me dolió. Es que me duele. Ese es el chiste, que no te duela. El chiste es manejar perfectamente la analgesia, tener muy buena técnica quirúrgica y no aprovecharte de... Tú le tienes que decir a la paciente, la comunicación con la paciente es fundamental. Tú le tienes que decir, mira, la piel se va a irrigar por medio de unos plexos que van a través de la piel y unos que perforan. Si yo te dejo sin nada de grasa, ¿qué va a pasar? Esa pielecita se muere. Entonces, siempre tienes que tener una cierta calidad, una cantidad de grasita. Siempre. O sea, aunque sea mínima, pero siempre la tienes que tener. ¿Qué pasa? O sea, cuando ya te hacen la lipo, chalala, y dicen allá que de escultura a darle otra vez, chan, 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 chan. Claro. Que no es magia. O sea, tiene que ir de la mano de una buena alimentación. Completamente. Así es. Y sobre todo también en el preoperatorio, creo que es bien importante que estén bien alimentados. O sea, que el doctor no me dejará mentir, que luego se ponen a unas dietas bárbaras, porque sí me ha tocado que... Es que el cirujano me dijo que si bajo 5 kilos ya me opera. Entonces, a pan y agua. Exacto. Cuando hay una baja de proteína, después de la cirugía pueden venir complicaciones. La cicatrización no es la adecuada. Hay que checar, sé que estemos bien de colesterol. No son enchiladas la cirugía. Entonces, no es que de que ya, me dijo mi marido que sí, la semana que entra me opero. Bien, una dieta equilibrada para bajar de peso, sin hacer locuras. Lo que siempre manejamos, ¿no, Laurita? Que todo esto sea muy profesional, comiendo de todo, haciendo ejercicio, porque si no... A ver, doctor, dígame si no estoy mintiendo. Al hacer ejercicio, si el músculo está fuerte, la recuperación de las pacientes va a ser mucho mejor. Mira, claro. Lo que pasa es que la condición física tiene que ver mucho. El músculo como tal, pues, no es que te ayude, porque si no, los que recuperarían muy rápido serían los físicos constructivistas de que tienen el músculo muy hipertrofiado. Lo que te recupera es que estés sano. O sea, la condición que tú tengas, los niveles de oxigenación pulmonar, los niveles de oxigenación hacia los tejidos. Si eres una persona que fuma mucho, que realmente tienes un sedentarismo crónico, que realmente tienes hipertrilicidemia, que aumenta los triglicéridos de colesterol, pues, tu recuperación va a ser muy lenta. Proteínas. Las proteínas totales y la albúmina. La albúmina, la proteína más abundante del cuerpo junto con la colágena. Esa es la parte fundamental para que cicatrices. Ok. Y para que hagas una bonita cicatriz. Ah, claro. Si tú tienes una desnutrición, perdón, este, severa, o una desnutrición, perdón, por las chicas que nos están viendo, pero las chicas que no comen, o sus dietas de proteínas que les causa alteraciones en la menstruación, etcétera. En la triata. Lamentablemente, no, cicatrices también. ¿Cuántas cirugías se puede hacer una persona? Porque luego ya es como ir al parque, me hice una limpa, volví a subir, me la vuelvo a hacer, me la vuelvo a hacer. Ok. Ahora hágamela, hágamela. ¿Qué onda? Tú te puedes hacer las cirugías que tú quieras hasta que te alcance la vida. Depende del cirujano. Eso. Ojo. Eso. O sea, un cirujano te puede decir, sí, topero. Llegas mañana, también topero. Pasado, también topero. Porque ya no te estoy viendo como paciente, te estoy viendo como pesos. Un signo de pesos donde ya le estás pagando las colegiaturas a mis hijas, ¿no? Claro. No es eso, sino el chiste es que tú tienes que tener un límite. Tú tienes que tener o entablar una relación médico-paciente sumamente estrecha, sumamente fuerte y decirle, hasta aquí yo topero. Si la paciente, como decía el doctor anteriormente, pues tiene algún trastorno, ya sea psiquiátrico o psicológico, de atención, ansiedad, esquizofrenia, lo que tú quieras, no se va a quedar ahí. Va a buscar a otro. Entonces, lo que nosotros como cirujanos tenemos que hacer es tener como que una meta bien hecha y decir, a ver, ya te operaste tantas veces, ya no te puedo operar. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser el mismo. Porque te estoy operando de liposales y te vas a, no sé, a Sambors y te comes tres molletes con ochilaquiles, con dos huevos estrellados y después de tu malteada. Y nos ha pasado. Hace mucho, mucho tiempo, me pasó. Una paciente llegó conmigo, lo operé. Le dije, doctor, no veo resultados de una difusión después de dos meses. No te preocupes, mira, pues, no sé, o sea, a lo mejor comiste. No, doctor, yo hago dietas. Le pregunto al esposo, ¿qué como? Verdura, carne asada, no seno, no desayuno. Ok, no hay ningún problema. Me la encuentro, fui a asignar con mi familia, me la encuentro en Sambors, no me vio. Volteo a verla y te lo juro, comiendo como que el doble que yo como. Haz de cuenta que, te lo juro, pero no te digo por eso, o sea, vi los molletes, los tres. Luego unos chilaquiles con huevo, va para adentro. No por eso. Después su malteada de desayuno. No mintió, o sea, espérate, eso era el desayuno y luego hizo la dieta. Sí, no, pero a mí me dijo, es que no desayuno. Entonces, te quieren engañar. Nosotros sabemos que cuando sacamos la grasa, la grasa no se reproduce. Ah. Eso es una teoría muy importante. Los adipositos no se multiplican. Ok. Simplemente se hipertrofian. O sea, yo te saco algunos adipositos. Pero sí, sí, grasa. Las células de la grasa. Pero eso no se pueden replicar. Te saco cinco, ah, y el cuerpo vuelve a formar cinco. No, 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 no. Los que te quedan, engordan más. Madre santo. Esa es la teoría del adiposito. Y por eso es que tenemos que tener una alimentación buena. ¿Tú qué recomendarías antes de eso? Mira, primero que bajen saludablemente los kilos que tienen que bajar, porque si no la cicatrización después de la cirugía en el posoperatorio no es igual. Y por más bueno que sea el cirujano, si tú no estás bien alimentada, no vas a tener buenos resultados. Ahora, después de la cirugía, yo siempre recomiendo una dieta blanda para evitar inflamación y que los niveles de glucosa, lípidos, todo en sangre, estén adecuados. Si esto está controlado, la cicatrización es mejor, entonces me voy evitando, evitando. Al no consumir alimentos que causen gas, mi inflamación va a bajar mucho más fácil. Tienen que usar esta faja que es tan apretada, entonces no van a sentir que se ahogan ahí adentro de la faja con la inflamación propia de la cirugía, más la inflamación de los alimentos que coman. Las fajas que lleven no aprietan. Bueno, pero el chiste es que sí sientan una presión, no es que sientas que no traes nada, ¿no? Que sí sientas que te está apretando esa fajita, es la idea, ¿no? Claro. De las fajas. Entonces, ¿qué es? Y esta dieta blanda, yo se las recomiendo, ¿hasta cuándo? Hasta que el doctor te dé de alta y te diga, ya puedes comer de todo. ¿En qué consiste una dieta blanda? Rápidamente, nada de irritantes, no brócoli, col, coliflor, frutas y verduras de preferencia cocidas, entonces, por ejemplo, en el caso de las frutas, eso nos restringe mucho, manzana, pera, durazno cocido, podemos comer crudo, papaya y plátano. Ok. Mucha verdura, carnes que no tengan grasa, o sea, proteína de origen animal, pero que no sea grasosa, picantes e irritantes como el café, cero. Ok. Cero. Y se van a sentir genial, la digestión va a estar bien y se van a desinflamar y van a cicatrizar muy bien. Ok, tenemos ya muy poco tiempo, se nos está terminando, nada más queremos hacer rapidísimo esta pregunta. La faja. ¿Cuánto tiempo recomienda la faja después de la lipo? Bueno, yo la recomiendo aproximadamente un mes, la faja tiene su función muy importante, lo que está entre, ahora sí que aquí, piel, músculo. Hasta acá. Aquí, piel, músculo, aquí en medio está la grasa. Entonces, si yo succiono esta parte y no pongo una compresión para que otra vez esto baje, en esta parte del medio se va a formar seroma, líquido inflamatorio o hasta sangre. Entonces, lo que hace la faja es una compresión uniforme. No es una faja apretada, es una faja de una compresión media que está graduada en milímetros de mercurio. Entonces, esto es muy importante. Se utiliza durante un mes forzosamente hasta que tu piel te ayude a retraer, haya una adecuada, se adhiera a la piel. Es lo más importante, un mes. En un minuto, díganme su conclusión y lo que le recomiendan a toda la gente. Y después te voy a ir a ver. Yo no las llamo. Bueno, yo lo que sí quisiera dejar bien claro es, vayan con doctores profesionales como el doctor aquí. La liposucción no es un método de reducción de peso, es para moldear la figura. Entonces, si tienes obesidad tipo 1 y hay un doctor que te dice que él sí te va y que vas a bajar como dos tallas, no es profesional y vas a poner en riesgo tu vida. Entonces, mejor ve con los nutriólogos primero, baja de peso y después van con el cirujano y quedan como muñequitas. Quedan, de verdad, yo es los mejores resultados que he visto con los nutriólogos. Mira, la cirugía plástica no es magia. Realmente nosotros no hacemos magia. Nosotros trabajamos con lo que tú tienes, tienes que tener tus expectativas en el suelo, tenemos que tener expectativas reales. No podemos cambiarte la cara, no te vamos a conseguir novio, no te vamos a conseguir esposo, no vamos a conseguir que tu esposa o novia te regrese contigo, conseguir un nuevo trabajo, un aumento. La cirugía plástica es para ti, para que tú te sientas bien. Los demás podrán decir misa, pero el chiste es que tú te sientas bien con tu cuerpo. Si solamente quieres cambiar una cosa, cámbiate una cosa. Si no quieres cambiar, no importa. El chiste es que tú solo te aceptes a ti mismo. Y si tú te sientes bien contigo mismo, como dicen, vas a reflejar lo mismo. Todos los teléfonos y direcciones los voy a poner en la página. Solamente quiero decirte que Hola Soy Laura es un programa hecho para ti. Y recuerda, el alma alegre, hermosa el rostro. El que tú te sientas bien, eso te hace ver todavía más bonita. Acéptate, quiérete. Que todos tenemos defectos, no hay perfección en la vida. La perfección la haces tú. ¿No es así? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola, soy Laura. Y todos los informes los va a tener usted en la página. Me voy a pasar después otro día, el lunes o no. En estos días con el doctor y ahí vamos a hacer una cámara directa. Claro que sí, con todo gusto. Más y más dudas. Ángeles, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Y ya sabe, consulte a los especialistas. No se vaya por los que no lo son. Porque después, lo barato sale caro. Y nosotros nos vamos. Gracias por estar aquí. Gracias.